Y continuamos hablando de la línea de plugins de Wave de su serie Gemas, su más reciente incorporación. El trueno para hoy es para hablar un poco del GT16 Mini, ok? Ese plugin nos permitirá añadir ese color vintage a nuestras producciones. Esta consola de juegos va a pixelar nuestras pistas para darle claramente un ambiente retro, recreando entonces la edad de oro de las consolas y los videojuegos, ok? De hecho su aspecto me gusta, de hecho la gráfica que utilizan en su interfaz de usuario es una consola portátil retro bastante particular. Miremos un poco entonces que tenemos a disposición y claramente vamos a probar esta herramienta. Tenemos entonces parte superior, podemos regresar a la interfaz desde acá, de donde podemos elegir una gema distinta, ok? Desde aquí podrías cargar, puedes rehacer y deshacer ajustes, desde aquí accederíamos a la gestión de presets, luego unos cuantos ajustes de fábrica, desde acá te desplazas entre esos ajustes de fábrica y tenemos aquí para usar ganancia de salida y desde el icono de hamburguesa podemos cambiar un poco el tamaño de la interfaz, por ejemplo, como algo particular. Y luego tenemos aquí tres algoritmos distintos para darle ese color y ese matiz al efecto. Tenemos el Cyclone 2.0, tenemos el Game Station y tenemos el Prototype. Lo ideal es experimentar con cada uno porque dependiendo de la fuente de audio que atravesemos a través del plugin, pues nos va a dar un carácter sónico particular. Luego tenemos estos cuatro macros con los cuales vamos a dar un poco más de presión, de color al sonido, algo que llaman ellos electricidad, que básicamente es como ensuciar un poco más el audio, que suene más punzante y device va a hacer que suene más añejo, ok? Así que para entenderlo mejor y saber lo que logramos, vamos a pasarlo sobre un LUT que tengo de referencia. Voy a reproducir el sonido limpio, luego activo el plugin, lo reproduzco a través del mismo y escuchamos lo que hace cada uno de los controles y claramente los distintos algoritmos que integra. Vamos a ir primero al Cyclone 2.0 y a partir de allí entonces vamos a iniciar. Así que vamos con ello. ¡Gracias! Chau! Y eso es un vistazo rápido entonces a esta gema de Wave, su GT16 Mini. Puedes obtenerla a través del enlace que te dejo en la descripción. A través de ese mismo link puedes suscribirte a uno de los planes que ofrece Wave, que es la única posibilidad de acceder a estas 10 gemas, ok? Tenemos el Ultimate donde tenemos acceso a las 10 gemas y tenemos el Essential donde tendrás acceso a 5 de las 10. Pero también tienes un trial funcional durante 14 días donde podrás probar las 10 gemas. Así que te animo para que te vayas a través de ese link, pruebes esta increíble herramienta, la cual de una manera fácil y rápida te permite obtener por lo menos resultados interesantes en el procesamiento de tus audios. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale a conocer con un like, comenta el video y compártelo. Suscríbete al canal si aún no lo estás. También puedes apoyarnos a través del botón de gracias o a través del enlace de PayPal. Enlace de ambos en la descripción. Mantente aquí conectado porque se viene próximamente una nueva revisión. Y activa esa campana para que te notifique cuando llegue ese video. Así que hasta muy pronto y bendiciones para vos. ¡Gracias!